Hola, mi nombre es Aicha Tomanchi. Tengo 22 años y estoy estudiando Ingeniería Aeroespacial. Estoy próxima a graduarme en este 2020. Estudié Ingeniería Aeroespacial porque desde chica tuve un gusto por las matemáticas. Siempre fui muy fanática de las matemáticas en mi prepa. La maestra nos ponía a hacer concursos y era como que, vamos, ahí ya tú puedes. Y nos ponía a hacer todo para poder ganar. Y sinceramente me gustó muchísimo. Y después empecé a tener también un gustito por el espacio y así. Entonces cuando empecé a ver un poquito más de mi carrera y empecé a leer el mapa curricular, dije, esto se ve interesante. Así que pues me decidí a estudiar esta carrera y sinceramente no me arrepiento. Porque me ha gustado muchísimo, he aprendido muchísimas cosas y sinceramente quiero profundizar más. Mis planes a futuro. Me gustaría muchísimo estudiar una maestría porque siento que la licenciatura no es todo. Creo que puedo profundizar más en temas que conforme el paso de los años me fui dando cuenta que me gustaban más o tenía cierta inclinación hacia ellos. Y ahora con haber terminado ya casi mi licenciatura, puedo buscar una maestría que se adapte a esos gustos que he aprendido. Entonces sinceramente mis planes a futuro es estudiar una maestría y me gustaría estudiar en el extranjero. Y aparte poder trabajar en proyectos que desarrollen tecnología, sobre todo para cuidar al ambiente. Porque a mí me gustaría mucho cuidar a nuestro planeta y que mis conocimientos los pudiera inclinar en ello. Entonces pues sí me gustaría trabajar en eso a futuro. Y no quedarme en el extranjero. También yo soy de México. Entonces me gustaría regresar aquí a México una vez que ya tenga toda mi experiencia. Y haber aprendido muchísimas cosas y llegar aquí a mi país de nuevo. Para poder compartir ese conocimiento y por qué no buscar proyectos que impulsen a mi país, a México. Yo te invito a ti y a todos ustedes que deseen estudiar una carrera de este índole. De verdad lo hagan. Porque sinceramente está súper padre. Y aprendes muchísimas cosas. Es un campo muy grande y de muchísimo conocimiento que de verdad yo quedé maravillada. Y por favor no pienses que hay carreras que son para hombres y carreras que son para mujeres. O que yo no voy a poder porque soy mujer. Porque sinceramente, obviamente todas podemos. Todos los seres humanos tenemos la capacidad para aprender y para poner a prueba nuestros conocimientos. Y sobre todo desarrollarnos. Entonces tú déjate de esas creencias limitantes y mejor cree en grande. Y sé que si quieres lo vas a poder lograr. Porque solamente está en ti. Y seguir adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!